En el video de hoy chicos vamos a jugar Minecraft pero vamos a escapar de los Rainbow Horror Friends Vamos a estar en un castillo y vamos a tener que recolectar varios dulcecitos para poder pasar de ronda y así escapar de estos increíbles y aterradores monstruos Lo mejor de todo esto chicos es que vamos a tener muchos dulcecitos que rico Así que recuerda comentar la palabra amigos y no olvides dejar tu like para hacer una meta de 18 mil likes para este video No olvides suscribirte y activar la campanita para que estés pendiente, pendiente pero de todos, toditos, todos los videos ¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video y estamos aquí con los chicos Silvio, Dani y Permo ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola amigos! ¿Están listos para jugar el Rainbow Horst? ¿Cómo se llama esto? ¿Refils Monster? Rainbow Horror, huishua, huishua, huishua Eso, horror, así que mucho cuidado porque vamos a entrar a una mansión, entonces ¿Están listos? ¡Adiós! Miren chicos, ya llegamos a la mansión y dice que tenemos que encontrar 28 chocolatitos A ver, voy a mirar por la ventana primero, mira ahí hay un chocolate Ah mira, sí, vamos a entrar Hay una bruja rosada a la derecha gigante ¡Un chocolate! Oye, pero al menos ella no nos ataca, que es buena Es buena de momento, eh, eso creo ¿Sí, sí, sí es buena? Mira, sí, sí, mira, la estoy tocando Ay mira, me convierto en gárgola, que genial, que chido Mátenla, mátenla, mátenla A ver, agárralo a la bruja, agárralo Creo que no nos hace nada, es muy amigable ¡Eso! Pancra, mira, mira, acá, acá, acá Acá encontré otra barra de chocolate, mira, aquí en el pasillo hasta el fondo ¡Oh, son dos, mira Pancra! ¡Dos barritas de chocolate! Bueno, perfecto, una ¡What the fuck! ¡Ahí viene algo! ¡Corra, corra, corra! ¡Vieron, viene el monstruo de Libre! ¡Ay, es un monstruo, güey, es un fantasma! ¡No sabrá Dios! ¡Cuidado, corran! ¡Ahí viene el de gracia usted! Pero lo bueno es que ese casino pega, eh Así que no pasa nada, tengo cuatro chocolatitos Y ustedes... ¡Eh, what? ¡What the fuck! ¿Cómo te pegó si eres una gármola? Vengan por aquí ¡Qué rico! ¡A la vicia! Creo que por aquí es ¡Súban, suban! ¡Vamos a dejar los chocolates! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Ya está! Dice acá, güey ¡Tad, güey! ¿Cómo que acá, güey? ¡Por aquí, por aquí! Oigan, yo me perdí, chicos La mansión está muy grande Gracias ¡Está enorme, hermano! ¿Cómo? Por aquí, por aquí Gracias Ah, mira, viejo Aquí hay otro chocolate aquí a la izquierda Agárralo Otro chocolate Ah, aquí sí Vale, perfecto Aquí tengo chocolatito Allá está el monstruo Allá está la bruja Verdad que ya no nos hace nada Entonces, nice Déjame pongo aquí el chocolate Por ahora Avísame si viene uno, ¿eh? Avísame, avísame ¡Ahí viene! ¡Es el permon! ¡Eh! Te desgraciado No me asustes A ver, ahí está Ponemos este kit Silvio, ¿cuántos chocolates tienes? Ah, tengo cuatro Y uno procesándose en mis pompis Perfecto, perfecto Yo tengo otro más Ya tengo dos chocolatitos, ¿eh? Ahí está ¡Chicos! Hay que mantenernos juntos ¿Dónde está Silvio? Yo estoy en el inicio ¡Ah! En el inicio ya vamos por allá entonces, Silvio Corra, 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 corran Aquí, aquí ¡Espuleto! Aquí veo un imbécil Hola Ah, hola Vale, ahí viene Ahí viene el desgraciado este El chiquitito Pero grande no sé dónde está ¡Ah! ¿Cómo así, eh? ¡Míralo! Ahí viene, ahí viene Sube, sube Por aquí hay que dejar los chocolates ¡Uy, chocolates! Acá hay un montón Uy, mataron al Dani, pa' gracia ¡No, no, no! ¡Dani, por qué, por qué! Creo que tengo diez Vale, yo tengo tres Yo creo que con eso nos basta, ¿eh? Diez más tres ¿Cuánto es, Pancracio? ¡No lo sé! Trece Lo dijo Lo dijo, lo dijo Ven ¿Se vio? Matafa, comí Subí Había una escalera Va saltando Mirá que hay otro Pero aquí está la bruja Yo creo que con esos chocolates ya, ¿eh? Hay que bajar y poner los chocolates ¿En dónde? Ah, por aquí, por aquí Encontré un pasillo secreto, Pancracio ¿Dónde? Acá, corre, ven, ven, ven Rápido, antes de que venga el monstruo ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí está! ¿Ahí está? Me mató Mataron al permon ¡Ahí viene! ¡Ay, que agáchate! Pero creo que no entra, ¿eh? ¿Seguro es por un pasadizo? ¡Sí! ¡Ah, pues sí! ¡Wow! No te desagaches, no te desagaches No me desagacho, no me desagacho Mira, hay otra puerta aquí enfrente, ¿vale? Voy a correr, la voy a abrir ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, miércoles! No hay nada No, creo que esto no tiene salida, ¿eh? Creo que hay que bajar ¡Ahí viene el barco pirata! ¿Pero si aquí está el barco pirata? ¿Dónde está el original? No sé, pero no podemos bajar por aquí Tenemos que volvernos con el bu ¡Ah! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡No me asustes así! ¿Cómo pasó? No lo viste No sé, pero aprovecho ahorita que ya se fue para allá, ¿no? Está atacando la bandera de Perú Nos metemos ahí y volvemos, ¿no? Sí, y corremos ¡Ah, ah! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Ahí va! ¡Baja, baja, baja! ¡Corre, corre! ¡Que ahí viene el bu! ¡Por aquí! ¡A la izquierda! ¡Le cerré la puerta! ¡Le cerré la puerta! Y ahora nos vamos, como dijo Dani Por el güey Ese güey se murió Según esto, por aquí Sigue la flecha La flecha Izquierda Y aquí, recto ¡Recto! ¡Ah, por acá! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Eso! Y dejamos ya los chocolatitos Yo creo que ya Tengo muchos, ¿eh? A ver, tengo... 23, 24, 25 Ay, no, hombre Ay, no tengo más chocolate Si tienes más chocolate Tengo diabetes, nada más ¡Ay, cabrón! ¡Ese güey nos puede ver! ¡No, ese güey nos puede ver! ¡No, no! ¡Corren! ¡Corren! ¡Chicos! ¡Y ahora tenemos que agarrar Cajitas de dulce! ¡Agárralas! ¡Ah! ¡Me la agarran! ¡Estos monstruos están más locos Que los primeros! ¡Tengo cuatro cajitas felices! Oigan ¡El perbol se murió! Sí ¿Y en qué momento? No lo sé Ni idea Oh, Dios mío Estoy escuchando cosas, muchachos Creo que es la historia ¡Yo estoy con la calabaza de Chibao! Yo estoy con Frankenstein Me acuerdo de dar cuenta que es como un guardia ¡No! ¡Albu! Esto va a estar muy difícil ¿En serio? ¿Dónde estás? Te perdí, hermano Tengo ocho cajitas Tengo ocho cajitas Te voy a encontrar Perfecto Yo también Yo te esperaré A ver No, porque te voy a encontrar Yo te encontraré ¡Ah, sí! ¡Ve aquí hay un montón! ¡Aprovecha, aprovecha! Aquí arriba, arriba, arriba Hay un montón también Aquí abajo también Agarremos todas, todas Agárralas Ya tengo diez Yo tengo un montón Creo que ya Si ya tienes diez Y yo tengo más Yo creo que ya ¡Vamos, vamos! Tengo once añitos, Pancracio ¿Nos basta? Sí, sí Con eso basta Con eso basta ¡Escucho algo! ¡No manches! ¡El monstruo! ¡El monstruo está aquí! En la cosa donde ponemos los dulces ¡Ah! ¡Oh! ¡Casi muero! Está el fantasma Es que estoy yéndose a ti Ok, ok, ok ¿Cuántos tenemos? No sé cuántos tengo No sé cuántos tengo No puedo contar en este momento Es que escucho muy cerca El monstruo ¡Tú dale, tú dale! Yo ya estoy llegando Ok, ok, ok Le doy, le doy ¡Llega al patio! Le voy a dar shifteando Le voy a dar shifteando Para que sea más seguro Shifteando, shifteando Así no nos va a hacer nada Ahí, 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 ahí Vale, me tengo que alejar Porque tengo arriba en el inventario También tengo más Espera, eso, eso ¡Cuidado, cuidado! Es que ese es bastante rápido Y eso que no nos hemos encontrado El verdecito El verdecito estaba del inicio Oh, oh, cuidado, eh Cuidado ¡Oh! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡No puede! ¡Ay, no puede! ¡Ya no puede! ¡Ya no me asustes! No puede, me acomodo las calabazas ¿Cuántas tienes? Tengo cinco Cinco también Tengo cinco, tengo cinco Ah, ya, ya podemos Justo las diez Perfecto, perfecto Velas poniendo mientras lo entretengo Al wey que está queriendo agarrarme Pongo una, dos, tres, cuatro y cinco Listo, falta las tuyas Ahora distráilo Ok, viene aquí ¡Eh, pero! ¡A mí! ¡Eso! ¡Era broma! Corre rapidísimo el cabrón Ya sé A ver, otra vez Lo distraigo Ahora sí Ahora no Ahora sí ¡Y listo! ¡Sí! Mira, yo nací ahí ¿En dónde? ¿En el estómago de la izquierda? Sí, sí, sí Cuidado, chicos ¡Hola! ¿Qué suena? Ahí está el raptor ¡Ah, corran! ¡Adiós! Ahora son dulces Ahora son dulces ¡Ay, niñas quieren dulces! Yo sí No, tú no eres un niño ¡Hey! Ese niño ya paga impuestos ¡Cuidado! ¡El raptor! ¡Oh! ¿Qué es eso? Es el raptor ¡Ah! ¡Eh! ¡El jeti está afuera! El blue, el blue ese que nos mató El que está gritando es diferente, eh Creo que es uno nuevo Sí, sí, sí Está gritando Está aquí, está aquí el blanco Tú eres blanco, Permon El blanco, el blanco ¡Rápido! Eh, ¿de dónde están, chicos? Los perdí Estoy en el inicio ¡Oye, el blanco! ¡Te está siguiendo! ¡Pancreta, te está siguiendo! ¡Cuidado! Yo estoy con Permon, creo ¡Es verdad! Ya, me oculté Soy invisible Amigo, los litos ¡Cuidado, Silvio! Ok, pa, crean, se ponemos los dulces arriba, rápido ¡Ahí está el primerito! Agarré un dulce, chicos Vale, perfecto Yo tengo uno ¡No! ¡No, Silvio! Me cargó el payaso, hermano ¡Cuidado, Permon! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! Cuidado, cuidado Vamos Vamos Por Silvio, por Silvio Estoy bien feliz sin ustedes ¿Cómo? Digo, eh, estoy muerto ¡Ah, ven, ven! ¡Aquí está el mono, mire por acá! ¡Vamos, Permon! ¿What? ¿Qué, qué, qué? ¡Me pegó algo! ¡Ah! ¡El, el, el esqueleto! ¡El bopatino! ¡Lo mató un raptor a Permon! ¡Oh, my God, Permon! ¡Pakresio, escondite! ¡Ay, ya, me escondí! ¡Tenemos 9 de 28! ¡Pakresio, ¿cómo le hacemos? ¿Nos vamos para la izquierda? Es que la izquierda está el raptor De la derecha está el bopatino La ventaja que tenemos Es que el chiquitín no pega tanto ¿Y si yo la traigo Y tú te vas corriendo por esa puerta? A ver, lo traigo rápido ¡Ven, ven, ven! ¡Sigue, sigue, 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 tonto! ¡Adiós! ¡Mira, para acá, para acá, para acá, Pakresio! Espérate, espérate Escucho, escucho corriendo a alguien ¡Tengo un dulce, tengo otro dulce! ¡Pakre, eh, te cuidado! El Pachecho no se movió de la puerta ¡Oh, oh! Pero mejor para nosotros Yo voy a subir para arriba Para abajo está ¡Ah, digo, estoy muerto! ¡No, Silvio! ¡Qué bueno que te tengo aquí mi celular videollamado! ¡No te creas! A ver, tengo tres dulcecitos Tengo tres dulcecitos El saldo de tu amigo se ha agotado ¡No, Pakresio, no recargaste saldo! ¡No, manches! ¡Qué bueno que tengo! ¡No te creas! Tengo cuatro dulcecitos ¿Y tú, Dani? ¡Ah, yo tengo dos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, la bruja! ¡Vieja, me asustaste! Ahí está ¿Por qué me hizo así mi vida? ¡No, a la vieja chanclo esta! Nada más me sacaste de mi casa y ya me tratas ¡Ah, Jesús! Tengo ahora listo Tengo un montón de dulcecitos, Dani ¡Vamos, si se puede! Para que los chicos reaparezcan Tengo un montón de dulces ¡Como nueve! ¡Eh, eh, esto! ¡Eh, yo tengo como unos cinco! ¡Oh, oh, ay, Dios mío! Voy a correr ¡Corre, corre! Ahí está Llegué al círculo Donde se dejan los dulces Voy a dejar todos los que tengo aquí A ver, me oculto para que no me maten ¡Ah! ¡Vale! ¡Nos diez! ¡Nos faltan diez dulces! ¡Ok, no, vete, vete, páncara! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Nos faltan cuatro! ¡Cuántos dulces y lo conseguimos! Creo que no nos hemos ido por la izquierda O tú sí te fuiste por la izquierda ¡Ah, no, no, no! Yo me fui por la derecha Pero hay que tener cuidado Porque se ha marcado el camino de Raptor ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aquí viene el Raptor! ¡Correte de ahí! ¡Cuidado de ahí! ¡Ahí! ¡Qué, qué, 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 qué Eso, eso, eso ¿Para que se ten cuidado No te creces en el camino de esa cosa? Ya, listo Ya se fue Ya se fue Por aquí debe haber dulces Lo malo es que Aquí está el chiquitín Así que ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, patria! ¡Corre, corre! ¡Dulces, dulces, dulces! ¡Aquí hay uno! ¡Ok! ¡Agárralo, agárralo, páncara! ¡No lo puedo agarrar! ¡No agarra! ¡Ahora sí! ¡Listo, listo! ¡Ok! ¡Agarro otro más de aquí! ¡No me deja! ¿What? ¡Faltan dos! ¡Agarralo! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos, faltan dos, faltan dos, faltan dos, faltan dos! ¡Aquí hay uno! ¡Falta uno! ¡No ve! ¡Ah! ¡Llega la ventana! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pinche! ¡Pero cómo es que llegaste aquí tan rápido, viejo! ¡Ah, es que... ¡No tengo páncara! ¡Ok! ¡Déjalos, déjalos, déjalos! Voy por allá contigo Los pongo, los pongo rápido ¡Ya! ¡Aquí, tenemos que ir al perro y al chivio! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya llegué! ¡Llegué, llegué! ¡Ah! ¡No te pases! ¿Qué pasó? ¡Páncrece! ¡Ve que se teletransportó el pachacho ese! ¡Lo pongo rápido, lo pongo rápido! ¡Es y ese, rápido! ¡El último! ¡Sí, lo hicimos! ¡De lo que no! ¡What the fuck! ¿Y eso? ¿Chicos, ya vieron eso? ¡Ah, ya abrí los ojos! ¡Hola! Ahora tenemos que conseguir 28 juguetes de araña ¡Oh, man! ¡Chis, güey! ¡Otra vez! ¡Más juguetes! ¡Ah, no! ¡Arañas de juguete, mira! ¡Aquí tengo una! Mira, Permon, sé que te encantan las arañas ¡Cuidado, cuidado! ¡Agarra, agarra, agarra! Agarré dos arañitas ¡Vale! Hay un nuevo monstruo, así que cuidado, ¿eh, chicos? Vale, tengo tres Tengo tres arañas Yo tengo cuatro Vale, voy a subir y voy a inspeccionar Que no haya nadie en la zona donde se ponen las arañitas, ¿ok? ¡A ver! Yo subo y pongo mis dos arañas Vale, perfecto ¡Hola, Permon, ven! ¡Mira, aquí hay una araña! Oh, mira, sí, aquí hay un montón de arañas Perfecto Yo tengo miedo Yo también, porque el monstruo nuevo no lo hemos visto Y eso me preocupa ¡Viene, raptor, viene, raptor, viene, raptor! ¡Corran! ¡Corran, corran! ¡Suban, suban! Estamos en la camina de raptor, a mí ¡Oh, qué chido! ¡Jesucristo! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Esa madre te puede ver igual! No te ve, te escucha Es como un guarden ¡Oh, peor! ¡Uy, murió! ¡No, Permon, porque siempre te veo morir! ¡Ah! ¡Ay, a mí me parece que me están respirando la nuca aquí afuera! El Frankenstein, cuidado El Frankenstein está arriba en el segundo piso ¡Ay! ¡Cuidado, Dani! ¡Tú gritas! ¡Abre la puerta y me salió una cara! Vale, ya estoy poniendo las arañitas Oigan Ya había uno nuevo Está cerca Está en la entrada del patio Justito ahí No me digas eso Es morado momia Pero era amarillo el que yo vi No, purple la momia Ahí está Los pongo, los pongo rápido Tenemos 15 Silvio, necesitamos los tuyos Mira, te veo, te veo, te veo Por acá, por acá ¿Aquí, lo ves? Cuidado El purple ese Es el manotas ¡Ah! ¡Uy! Uy, el naranja mató a Pancracio No te preocupes, Pancracio Yo voy a llevar esto en la victoria ¡Eso! ¡Llamos por ti, hermano! ¡Llamos por ti! ¡Para revivirlos! ¡Rápido, chibio! ¡Polo, polo, 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 rápido! Ahí, 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 ahí 19, 20, 21, 22, 23, 24 Me pongo este de acá 25, 26 ¡Me falta uno! ¡No manches! ¡Polo, polo, 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 polo! ¡Falta uno, Dani! ¡Para revivir a los chicos! ¡Hermano, yo me muevo! ¡Yo me muevo rápido! ¡Yo me muevo rápido! ¡Dale, te muevo rico! Lo bueno es que la bruja no nos trata bien ¡Ah, mío! ¡Ahí viene el zombie! Que venga, que venga No le tengo miedo a ese cabrón ¡Silvio, ya recargué el saldo! ¿Cómo vas? Mal Digo, bien, Pancrac ¡Oh, la última araña! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Oh! ¡Pola, chibia, pola! ¡Ay, cuando quieras, carnal! ¡Me pongo polo, polo, me persigue la cosa de estas! Estoy corriendo, estoy corriendo ¡Tengo miedo! ¡Ahí está! ¡Llegamos! ¡Lo hicimos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Eh, eh, eh! ¡Es Brujilda! ¡Hay que poner! ¡Sí, sí, eso! ¡Hay que poner sus pociones aquí! ¡Hay que empujarlas hacia el caldero, güey! ¡Sí, es que ya es lo último! ¡Es el último nivel, chicos! ¿En serio ya? ¡Somos buenísimos! ¡Pero, pero, pero, te la pasaste de muy muerto! ¡Degraciado! Vale, aquí estoy empujando otra poción, ¿ok? ¡A ver! ¡Ah, mira, dice que busca las otras pociones para desbloquear la puerta! Dice, encuentra la palanca para... ...eh, en la librería para abrir esta puerta. ¡Eh, pero esta, en vez de empujarla para adelante, se va para atrás! ¡Es que hubo los glúteos bien! ¡A ver, me dijiste Silvio que aquí, ¿no? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Ya le di! ¡Uh! Y ahora se dio a haber abierto la última, bueno, la penúltima. ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Acá se miren! ¡Acá ya se abrió! ¡Oh, me la voy a tomar! ¡No, no, 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 no! ¡Eso, empújala, empújala! ¡Oh, la brujita! ¡Me gusta que la brujita no nos hace nada, al menos! Sí, de momento es buena, muchachita, ¿eh? Eso, golpeala, golpeala. Vale, y con esto se abre la última. ¡Ahora sí se abrió la orina! ¡Sí! ¡Espújala, espújala, vamos! Ahí está. ¡Ahí! ¡No veo nada! ¡Con Silvio, adelante! Pues sácate de aquí. ¡Listo! ¡Y ahora métanse todos, métanse todos! ¡Ah, a la vez! ¡Ah, a la vez! ¿Y esto? ¡Ah, WTF con el pollo! ¡Ah, es parkour! ¿Qué hay atrás? ¡Al que lo hay, chavales! ¿Para dónde hay que ir? ¡No sé! ¡No, en serio! ¡Es puro catarilla, es puro catarilla! ¡Puedes caminar sobre el agua! ¡Oh, oh! ¿Pero qué nos persigue? ¿Vienes detrás de mi pacra? No sé. ¿Qué nos persigue? ¡Ah, pero nos persigue Permon, corre! ¡Ah, Permon, deja de perseguir! ¡Me voy a matar, Silvio! ¡Nos persigue el pollo amarillo y esa cosa que no recuerdo qué era! ¡Ah, el pollo araña! ¿Y Dani? ¡Lo mataron! ¡Lo mataron Silvio, lo mataron! ¿Por qué no mataron a Permon? ¿Por aquí? Ah, ¿por arriba? ¡Sí, por arriba! ¡Por arriba, chicos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Suscríbete al canal!